Lo que me dura es todo el compayazo, va a disfrutarlo. Y él en este momento se encuentra muy, muy delicado. Que prácticamente pues el pronóstico es pues negativo en este momento. Lo importante es que también uno se mentalice, ¿no? Eleazar del Valle, de 52 años de edad, parece que fue hospitalizado de emergencia en la clínica número 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace cinco días debido a que tenía complicaciones de salud. Según Lili Cabañas, el colaborador del programa de espectáculos se encuentra delicado. A través del canal de YouTube Lili Cabañas Paparazza MX se dio a conocer que el presentador tuvo una fuerte y muy delicada infección en el riñón y en el hígado por lo que tuvo que ser hospitalizado y someterse a diálisis. Sin embargo, hace algunos días tuvo que viajar a Guadalajara a cumplir con un compromiso que no pudo posponer por lo que su condición se puso aún más delicada y al regresar a la Ciudad de México buscó atención médica. A través de su canal de YouTube Lili comentó Traía una fuerte infección en el hígado y el riñón. Le han tenido que hacer diálisis y él estuvo hospitalizado en un lugar privado. Tuvo que ir a Guadalajara a hacer una presentación porque era imposible cancelar y dio el show. Regresó a Ciudad de México e intentó entrar a un hospital público importante. Él ahorita está en el Hospital General de Zona 24 en la Cama 21. Mientras tanto, el IMSS comunicó que el personal médico estabilizó al comediante que se mantuvo en el servicio de urgencias. Asimismo, aclaró que se descartó un contratiempo quirúrgico y que él ingresó a piso, donde se encuentra actualmente. Después de orientar a la familia para darlo de alta, inició el protocolo para ver si él es candidato a recibir hemodiálisis. La famosa youtuber que compartió el estado de salud del comediante también dijo Han habido amigos comediantes que lo han ido a visitar, por ejemplo Pepe Magaña o Merito. Ellos estuvieron ahí. Y la idea es poder organizar un show en beneficio porque no hay dinero que alcance cuando estás en el hospital. Y la verdad, la situación de Eleazar es bastante delicada respecto a la parte financiera. Finalmente, la conductora señaló que hasta este miércoles, los miembros de la producción de Chismen o Like, entre ellos Javier Serian y Elizabeth Stein, no conocían el estado de salud de su compañero. Sin embargo, desde ese momento, han estado muy al pendiente de la situación. A través de su canal de YouTube, Lily finalizó diciendo Los de Chismen o Like han estado al pendiente de la salud de compayazo precisamente hoy porque apenas se enteraron de qué estaba pasando. Él prácticamente no había compartido la noticia y no les ha permitido darlo a conocer, aunque déjame decirte que la familia ha querido mantenerlo en privado. Estoy segura que también los amigos de Chismen o Like van a ser presentes para apoyar en lo que pueda al compayazo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.